Según los últimos indicadores de la Fiscalía General de la Nación, el delito de hurto en diferentes modalidades viene en aumento en el territorio nacional. Por lo menos cerca de 6.000 personas en el último mes en todo el país han sido víctimas de este flagelo. Lo que estamos observando es que la mayoría sigue siendo por el delito de hurto. Hay otras denuncias de otra naturaleza, pero la mayoría que recibe es hurto, alrededor de 4.000 denuncias son de hurto. Frente a los casos de extorsión, el fiscal González indicó que la gran mayoría de los mismos son de personas que se hacen pasar por integrantes de grupos armados ilegales como las bandas criminales o disidencias de las FARC. La Fiscalía General de la Nación ha establecido una priorización sobre las denuncias que se reciben a través de la denuncia virtual, empezando por las que traen documentos y traen evidencias que están subiendo a través del aplicativo. Esas las estamos priorizando porque hay una evidencia y hay un elemento probatorio que nos está llegando la víctima. En los últimos días, las autoridades capturaron a Edgar Enrique Muñoz, quien se hizo pasar como un integrante de las denominadas Águilas Negra, y tras la denuncia hecha a través del sistema a denunciar, el delincuente fue capturado. Lo que estamos reportando a la ciudadanía es que casi el 90% de la extorsión proviene de la delincuencia común, que no es cierto cómo se identifica que son de organizaciones criminales o de grupos subversivos que aún quedan en el país, sino que cuando los capturamos, como en este caso, lo que se observa es que son delincuentes comunes. Desde su entrada en vigencia el pasado 26 de julio, este sistema de denuncia, a través de los medios virtuales, ha recibido 8.227 casos, unos 1.175 semanales en promedio. Yo trabajo en un concesionario de motocicletas. A través de las redes sociales aprovecho la oportunidad que hay mucha gente y pongo en venta las motocicletas que compro. Con tan mala fortuna que en una de esas publicaciones, ese individuo tomó mis datos y logró sacar datos personales míos, con los cuales empezó a extorsionar.